Hola amigos de Latinoamérica, les habla Iván Mayorga, gerente de negocios internacionales de Change Américas. En esta serie de martes de video vamos a venir hablando de lo que es el concepto de la transformación digital. Tema que está muy en boga, tema que es importante empezar a abordar en todas las organizaciones y es fundamental empezar a entenderlo desde el fondo. En este video vamos a comenzar hablando precisamente de esta definición, que es la transformación digital. La transformación digital es un resultado. ¿Qué significa eso? La estrategia de la organización realmente tiene que tener un norte de hacia dónde quiere ir y la transformación digital cómo apalanca esta estrategia. Pero tengamos en cuenta una cosa, la transformación digital tampoco es la tecnología. La tecnología es un resultado precisamente de esta alineación organizacional que quiero hacer, de hacia dónde quiero llevar mi organización y precisamente entender la tecnología cómo me puede ayudar. Pero la transformación digital va más allá de simplemente analizar qué elementos tecnológicos hay. Empecemos a entenderlo por partes. Primero, ¿cuál es la planeación? ¿Cuál es la perspectiva organizacional? ¿Desde dónde estamos mirando el futuro y hacia dónde estoy encaminando mi organización, hacia el desarrollo o hacia los resultados que yo espero ver en un futuro? Y no en un futuro inmediato, en un futuro también de largo y mediano plazo. Entonces es importante empezar a entender desde una lógica prospectiva hacia dónde quiero llevar mi organización y empezar a entender dónde puedo generar aprovechamiento dentro de mi compañía. Y allí comienza el juego de la transformación digital. Fíjate, pasan cosas muy interesantes. Primero, quiero llevar la transformación hacia el servicio, hacia mis clientes, hacia la atención, hacia mejorar canales, hacia crear nuevas maneras de atender, hacia crear nuevos productos, hacia generar spin-offs de mi organización. O lo quiero mirar dentro de mi organización. ¿Cómo optimizo procesos? ¿Cómo reduzco costos? ¿Cómo optimizo el trabajo que hacen las personas dentro de mi compañía? Eso es muy importante empezarlo a entender. La tecnología es el tercer paso. Todavía nos falta empezar a analizar muy bien estos factores. Luego vamos con un segundo paso. La cultura de la organización. ¿Cómo es mi organización? Tengo que empezar a entender cómo es la gente para saber si una estrategia de transformación digital simplemente es inyectar tecnologías o realmente tengo que trabajar en la manera de hacer las cosas, la manera de pensar de las personas, la manera, por supuesto, de sentir este proceso de transformación digital. Y ahí sí vamos al tercer paso, que es precisamente cómo utilizo las tecnologías en pro de facilitar el ejercicio estratégico. Eso es fundamental dentro del proceso de lo que es la concepción de la transformación digital.